Hola, mi nombre es Ana y yo soy bibliotecaria con la Biblioteca Pública de San Antonio y hoy les quería leer un cuento y el cuento de hoy es un huevo muy bueno. Está escrito por Dory John y Pete Oswald y lo estamos leyendo hoy con el permiso de Harper's Collins. Miren y así comienza con las demás comidas del desayuno con tocino, un pan, un waffle, ¿verdad? Todo lo que comemos para el desayuno. Un huevo muy bueno. Ah, hola. Estaba rescatando a este gatito. ¿Sabes por qué? Porque soy un huevo bueno. Un huevo muy bueno. De verdad, hago muchas cosas buenas como llevarte las bolsas de las compras, regarte las plantas, cambiarte las ruedas del coche y pintarte la casa. Si necesitas ayuda para lo que sea, yo soy tu huevo. Pero miren bien, amigos. ¿Pintó la casa bien o no? Porque también pintó el árbol y también pintó este pan. Y miren cómo regó estas plantas. Pero tiene buenas intenciones, ¿verdad? Siempre he sido un huevo bueno. Soy así desde el principio, desde mis primeros días. Mercado. Cuando estaba en la tienda, éramos una docena y vivíamos juntos bajo el mismo techo reciclado. ¿Contaremos los huevos? Los otros 11 huevos no se portaban muy bien. No podía decirse que fuesen de todo buenos. No se acostaban a su hora. Solo comían cereales con mucha azúcar. No, eso no se puede. Les daban berrinches. Lloraban por tonterías. Rompían las cosas. ¡A propósito! Mientras tanto, yo intentaba hacerme cargo de todo. Intentaba corregir su mal comportamiento. Intentaba mantener la paz porque yo era un huevo bueno. Un huevo muy bueno. Miren. Pero no parecía que le importara a nadie. Acababa agotado. Por la noche tenía la cabeza hecha un revoltillo. Hasta que una mañana fatidicia, vi que tenía algunas grietas en la cáscara. Pégame. Tenía grietas por todas partes. El médico me dijo que estaba sometido a demasiada presión. La presión de intentar que todos fuesen tan buenos como yo. Aquí dice yema. Estaba cascado, literalmente. Algo tenía que cambiar. No podía más. Sí, pues pobrecito, ¿verdad? Le dije a Telma, Gema, Yema, Ema, Evo, Suevo, Nuevo, Genovevo, Clara, Ramón y otro Ramón que me marchaba. No puedo ser el único huevo bueno de la caja, dije. Bla, bla, bla. Me respondieron. Esa noche me marché. Caminé sin rumbo fijo. Las horas se convirtieron en días. Los días se convirtieron en semanas. Perdí la noción del tiempo. Estaba solo. Allí afuera en la carretera bajo las estrellas. Intenté concentrarme en mí y en mis necesidades. Di paseos. Leí libros. Floté en el río. Escribí en mi diario. Busqué momentos para estar tranquilo. Inspiraba. Espiraba. Hasta aprendí a pintar. Por fin había encontrado tiempo para mí. ¿Y sabes qué? Poco a poco las grietas de mi cáscara empezaron a curarse. Ya no tenía la cabeza hecha un revoltillo. Empecé a sentirme bien otra vez. Y he tomado una decisión muy importante. Voy a volver a mi vieja huevera de cartón con mis amigos. Además, aquí me siento un poco solo. Esta vez, sé lo que tengo que hacer. Intentaré no preocuparme demasiado. Seré bueno con mis amigos. Los otros huevos. Pero también seré bueno conmigo mismo. Allá vamos, mercado. Todos me echaron de menos. Y yo a ellos. Bienvenido a casa. ¡Ah! Hola, Telma. ¿Qué hay, Gemma? ¿Cómo va, Gemma? Saludos, Gemma. ¿Qué pasa, Evo? Alojas, huevo. Ave, nuevo. E, genovevo. Buenos días, Clara. ¿Qué hay, Ramón? ¿Y tú qué de cuentas? ¿Y el otro, Ramón? De vez en cuando, a alguien se porta un poco mal. Pero ya no es como antes. Me he dado cuenta de una cosa. Los otros huevos no son perfectos. Y yo tampoco tengo que serlo. Y me parece muy bien. La vieja huevera de cartón vuelve a ser la de antes. La docena está otra vez completa. ¡Qué bien es esta! ¡Qué bien se está en casa! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ojalá que les haya gustado. Y si necesitan más información sobre la biblioteca, nos pueden llamar al 210-207-2500 o pueden visitar nuestra página de internet www.mysapl.org. ¡Gracias!